El pasado domingo, que fue 31 de marzo, arrancaron las campañas locales en las que están en juego 51 alcaldías, 42 diputaciones locales y la que se anticipa será la batalla más fuerte sin duda, es la contienda por Monterrey. Pues bueno, hoy recibimos aquí en este estudio, que ya teníamos rato de no recibirte, en el diario Mediodía, a la primera aspirante, la candidata de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, ¿el otro apellido compañera? Cantú. Cantú, porque su señora madre bien que la parió y entonces ella quiere su, también su lugar, ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno que ya has estado aquí en este estudio, claro que en otras facetas y ahora lo haces como candidata. Mariana, bienvenida a Telediario Mediodía. Muchas gracias. Muchas gracias, tuviste que esperar un ratito, pero pues ya ves que estaba, el ya comió y aparte estaba lo del eclipse, 8 de abril. Pero bueno, tú no perdiste tiempo, mujer. No, tuvimos en la alianza. Desde el primer momento andas tirando golpe a los rivales. Traes los guantes puestos por lo que veo. ¿Qué dices al respecto? A ver, dime. No, pues la verdad es que yo me he concentrado en hacer una campaña de propuestas. Tenemos ocho ejes fundamentales para las propuestas, en donde tenemos Monterrey Seguro, Monterrey de las Mujeres, Monterrey de los Emprendedores, Monterrey de las Niñas, Niños, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, Monterrey Limpio, Monterrey Ordenado, Monterrey Verde y Monterrey del Futuro. Entonces, cada semana estamos pues explayándonos un poquito más en cada uno de los ejes y propuestas. Sin duda, pues empezamos con el tema de Monterrey Seguro, que es un tema que a muchos les preocupa, porque en Monterrey específicamente pues hay una deuda histórica con la Policía de Monterrey. Monterrey tiene más de 20 años de no estar completa la Policía de Monterrey, porque así se estableció. Muchos alcaldes y alcaldesas pues han propuesto completar la Policía de Monterrey, sin embargo, pues no se ha logrado. Luis Donaldo logró abarcar la zona Cumbres por primera vez en muchos años. Y bueno, vamos por una Policía de Monterrey completa, con mil policías, tres mil cámaras de seguridad y doscientas patrullas para poder así abarcar la zona norte y la zona sur de Monterrey. Y ya sabemos que la zona norte pues es la más complicada en cuestiones de seguridad. Sin embargo, pues ahorita sigue patrullando Fuerza Civil y Fuerza Civil es para todo el Estado, no nada más para Monterrey y tiene otras atribuciones, otra preparación. Y necesitamos esa policía pues cercana a la gente, que verdaderamente vaya calle por calle, colonia por colonia, que la gente la identifique y pues que pueda detener a todos aquellos que estén delimitando. Mariana, muchas veces te pregunté aquí, en otra faceta, como esposa del gobernador, como mamá, etcétera, te pregunté en este espacio y si estabas interesada en algo y pues nunca quisiste decir nada, ¿verdad? ¿Por qué te decidiste a participar y sobre todo por qué por Monterrey? Pero la respuesta auténtica, la verdadera, no la respuesta política, ¿ok? Porque esa que se da en automático es la política, es como los artistas, ¡ay, todo precioso, belleza! Y después te enteras que tenían unas miles de broncas, pero la respuesta así, la verdadera, la auténtica, ¿por qué por Monterrey? Sí, pues mira, todo el mundo tenía en el radar que yo iba a ir por el Senado, sin embargo yo nunca había dicho nada ni había declarado absolutamente nada. Me convertí en mamá en marzo del año pasado. ¡Diez de marzo, no se me olvida! ¡Diez de marzo del 2023! Y sin duda pues también fue un reto y como un reajuste de mi vida de volver a mi normalidad, ¿no? O sea, como que al principio fue muy abrumador, ¿cómo voy a volver a ser yo? ¿Cuándo voy a salir de mi casa? Yo creo que esa pregunta se hace en todas las mamás que son primerizas, ¿verdad? Agarrar el ritmo y todas esas cosas, pero está superado muy bien lo de Mariel. Muy bien, muy contenta. De mamá, perfecto, pero ¿por qué por Monterrey? Ahí voy, ahí voy. Entonces, cuando empezamos a platicar de los planes a futuro de Monterrey, Luis Donaldo Colosio nos dijo que él quería el Senado y que pues él ya no quería la reelección de Monterrey y a mí se me prendió el foco. Y dije, pues la verdad es que Monterrey pues es superimportante en el Estado y en el país, es la capital de nuestro Estado y tiene muchas cosas buenas, pero también muchas áreas de oportunidad. Entonces, pues la verdad es que yo no me veía legislando y haciendo leyes. A mí me gusta como, no sé, más ejecutiva, resolver, etcétera. Entonces, pues yo fui la que levanté la mano y dije, yo quiero Monterrey, encuestamos y la verdad es que nos iba muy bien en una encuesta que hicimos interna y pues bueno, tomé la decisión. No fue una decisión fácil, tuvimos ahí que discutir varias cosas pues de, Samuel está en la política, yo también. Muy bien, o sea, ¿cómo lo vamos a manejar? La siguiente pregunta, el hecho de que tu esposo sea el gobernador de Nuevo León, ¿ayuda o complica a tu campaña? Porque todos van a estar al pendiente de qué dice, de si interviene, si te apoya, o sea, todos los ojos del mundo están sobre ustedes. Pues la verdad, Samuel se ha mantenido muy al margen, me acompañó el domingo pasado pues a mi arranque, digo, como esposo y pareja, era día inhábil y la verdad es que se ha mantenido al margen. Creo que podemos hacer un gran equipo, Samuel y yo, él en el Estado y yo en Monterrey, poder resolver temas que pues ya sabes muchas veces es, no, le compete al Estado, no, le compete a la Federación, no, le compete al municipio. Y a mí no me gusta decirle eso a la gente, a mí me gusta darle soluciones. Respuestas y aquí está, te arreglé la bronca. Así es, entonces, pues yo creo que va a ser un complemento y va a ser una cosa muy positiva para Monterrey, creo que es algo histórico también, el tener un gobernador y a su esposa de alcaldesa de Monterrey, entonces sé que va a ser pues de mucha utilidad, no para nosotros, para la gente, para poderle resolver. Mariana, pero va a estar acudiendo a eventos o ya le dijiste como yo le dije a mi esposo. ¿Qué le dijiste? Verdad, en mi chamba no te metas, ni yo en la tuya y yo no sé cómo le vas a decir a Samuel, serás el gobernador, serás mi esposo, pero tú quédate en la casa con Mariel, si lo vas a decir. Pues ya lo hicimos y la verdad es que me está ayudando mucho con Mariel, la verdad es que en las tardes yo le dije yo necesito que tú trates de reemplazarme un poquito en el tiempo de las tardes que yo tenía con Mariel y pues estoy muy contenta que así lo está haciendo, sin embargo pues ya sabe que yo en mi chamba siempre he hecho y he sido autónoma e independiente y él en lo suyo, yo colaboré en el tema de capullos por decisión propia, pero cada quien sus temas, cada quien su trabajo y bueno pues en la casa las tareas repartidas como debe de ser. Así debe de ser, porque el matrimonio es de dos, oye hablando de propuestas como al inicio de esta conversación que hablabas de que había una deuda histórica con la policía de Monterrey, a todos los ciudadanos nos preocupa mucho la seguridad, queremos mucha seguridad, Monterrey igual que los demás municipios y el país trae broncas muy fuertes, ok, tan solo hace unos días mataron a una persona en plena macroplaza, qué plan, qué propuestas, dices que hay muchas, que traes muchas y que ya las has ofrecido a los ciudadanos en tu recorrido, qué plan hay para atacar esto? Pues como te digo, más y mayor vigilancia en todos los aspectos, la policía de Monterrey tiene que ser una policía que esté presente en las calles las 24 horas del día, normalmente ahorita pues están distribuidas, por así decir, para lograr la mayor cobertura, pero al tener una policía regia, haces que Fuerza Civil haga la chamba que le toca, la capacitación que tiene, que son delitos mayores, y haces que la Fuerza Civil también trabaje en la prevención, porque ahorita estamos reaccionando y no previniendo. Pero Mariana, no es así tan sencillo, sí, porque se habla de que Monterrey va a asumir lo que estás diciendo, si el voto te lleva a ser alcaldesa, la responsabilidad total de la seguridad en el municipio, pero hoy lo comparte con el Estado. Entonces, ¿qué plan tienes? Pues para esto, ¿cómo lo vas a lograr? Es que la seguridad de Fuerza Civil, acuérdate que es para todo el Estado, en todos los municipios está compartida. En Monterrey va a seguir Fuerza Civil, pero la policía de Monterrey hace la chamba de calle por calle, de acción por reacción, una llamada de emergencia y es la patrulla que te llega en tres minutos. Fuerza Civil tiene unos cuadrantes mucho más amplios, ellos no están casa por casa, calle por calle, normalmente ellos a lo mejor no los conoces por su nombre, porque ellos están dando rondines a zonas más amplias. La policía de Monterrey se concentra en atender las llamadas de emergencia, que hoy existen esos botones de emergencia en negocios como Super 7, Oxos, etcétera, en el centro de Monterrey, que se implementaron directo a todos sus sistemas operativos para poder, en el momento que hay una emergencia, picarle. Y también sabemos que el tema de drogadicción es un tema que hace que nuestra ciudad sea insegura, el tema de las adicciones, el tema de la venta de droga, entonces con la policía de Monterrey lo vamos a poder lograr y trabajar en muchas, muchas iniciativas de prevención del delito. De sacar a las niñas y a los niños de esos focos de inseguridad, de brindarles más y mejores espacios de recreación como parques, como ludotecas, como guarderías y estancias infantiles para que las mamás también al trabajar, pues los niños estén atendidos y no en casa solos como la mayoría. Y tú adoras a las niñas. Así es. La adoras, se notan los cuatro vientos. Oye, hablando de otro tema, si algo nos duele a los regios, son los baches. Sí. Aparecen, Mariana, siempre y están por todos lados. Y es un batallar, es un broncón. ¿Cuál es tu idea, tu propuesta para acabar con este problema? Mira, normalmente el bache arregla el problema temporal, pero no es solucionar el problema a largo plazo. El bache va y topa para que nadie se caiga, para que las llantas, etcétera, estén bien, pero no es arreglar un problema a largo plazo. El arreglar el problema a largo plazo es un recarpeteo completo y con calidad. Pues eso, calidad. Eso es calidad. Que lo que le pongan ahí a la calle, pues sea como en Estados Unidos. Muchas veces van y lo ponen encima y no hacen la tarea de quitar la primera capa y de volver a recarpetear. Sin embargo, yo he visto en muchas colonias que uno de los problemas también muy grandes es el tema de las banquetas. Porque la gente, o mucha gente transita por las banquetas. Sin embargo, en las zonas residenciales o en las zonas donde están las casas de los ciudadanos, pues cada quien ha hecho lo que quiere con su banqueta. Hay gente que tiene que agregarle una rampa por un tema de discapacidad. Hay gente que le agrega arbolitos. Hay gente que tiene botes de basura. Hay postes de luz. Hay árboles. Entonces, ya las banquetas se vuelven intransitables. Entonces, banqueta con pavimento unificado, sobre todo también en avenidas principales, que sabemos que no todos andan o en transporte público o en carro particular. Necesitamos homologar el tema de las banquetas también. Claro. Y también de los baches. Ahora, ¿te puedes comprometer con el auditorio de este noticiero, que es muy vasto, en que caíste en un bache ahí en el municipio de Monterrey? Ven para acá. Te lo arreglo inmediatamente y te pago la vulcanizadora o el río. Los daños. Los daños. Sí. Eso también. Claro. Pero no hacerlo tan burocrático como está. Está muy burocrático, pero también creo que podemos hacer un plan de repavimentar y recarpetear muchas, muchas colonias que ya identificamos y que sea integral. La vez pasada también estuvimos en un recorrido y una de las cosas que nos decían, sobre todo los adultos mayores, porque eran muchos adultos mayores, es que ya tuvieron que hacer infraestructura en su casa de poner bardas en la entrada, o sea, ya tienen que saltar su misma barda, porque el recarpeteo que hicieron no tienen la pendiente necesaria para el tema de lluvia, del tema de drenajes, que también es un gran problema en Monterrey el tema de los drenajes. Y es que ningún político le entra. Porque no se ve. Ningún candidato porque no se ve. No se ve, es obra que no se ve. Exacto. Sin embargo, es obra que ya llega a un tema de salud pública, porque que el drenaje se te esté metiendo a tu casa o que esté en tu calle ya es un tema de salud pública y se tiene que atender. Mariana, en materia de obras públicas, ahí te va, ¿qué planes tienes para resolver esos malditos atorones de todos los días? Los que vamos sobre la carretera nacional y los que circulan, Paseo de los Leones, Avenida Constitución, Garzazada, Lázaro Cárdenas, Morón Esprieto, y ahí te va, un largo, etcétera, etcétera. Este, ya estamos todos saturados y el automovilista está hasta el gorro, por no decir otra cosa, del tráfico. ¿Qué piensas hacer? Mira, tenemos también unas grandes arterias en Monterrey que son Paseo de los Leones, Avenida Gonzalitos también y la carretera nacional que están completamente saturadas ya. Y hoy estamos viviendo la consecuencia de mala planeación en el tema de desarrollo urbano, porque se han dado permisos de manera desmedida, se han dado permisos unifamiliares, multifamiliares, de escuelas, de centros comerciales, en donde ya las avenidas no dan y no se planeó con anticipación hacer más y mejores avenidas antes de dar estos permisos. Entonces, sin duda, hay muchas avenidas alternas que pueden hacer esta función. En el tema de Paseo de los Leones, pues está Lincoln, está Tlán, pero sin embargo, estas avenidas tienen terrenos de alrededor de 500 metros, que son de privados, que hace que la avenida no sea continua. Y mucha de esa gente va de Monterrey hacia García. Entonces, tenemos nada más Paseo de los Leones y pues ahorita ya sabemos que es un caos vial. En el tema de Gonzalitos, igual está Venustiano Carranza, pero no lo hemos logrado conectar con muchas avenidas que van y dan, sobre todo la gente de Escobedo, que también usan mucho Gonzalitos. Y en el tema de la carretera nacional, igual. Y bueno, pues una de las propuestas también... ¿Qué vas a hacer en la carretera? En la carretera... Yo me amanezco platicando con el Cerro de la Silla y con Diosito y me pongo bien contenta. Y me atasco, claro. Me pongo en la carretera nacional y mira, así como un erizo, me inflo y empiezo a decir, no sabes cuántas cosas. Mira, uno de los grandes temas de la carretera nacional es que la manejada de la federación. Luis Donaldo ya va a lograr que la carretera nacional se municipalice. Esto va a lograr que hagamos cruces de lado a lado. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene que tomar la carretera nacional para dar una vuelta en U, que sabemos que no hay vuelta en U en todos lados, para dejar a sus hijos al colegio, a la escuela, para ir a un Costco, para ir a un centro comercial. Entonces, el hacer cruces de lado a lado, eso nos va a ayudar. Existen varios proyectos que no me gustaría mencionar porque son controversiales, que ya existen desde hace muchos años. Sin embargo, hay que estudiarlos mucho. Porque lo último que quiero es molestar a los vecinos, que sé que han comprado sus terrenos, que sé que han invertido su patrimonio ahí. Y bueno, pues el transporte público masivo también. Se ha platicado de segundos pisos, etcétera. No se va a hacer nada que no se platique con los vecinos y que les convenga. Sin embargo, sabemos que tenemos que tener un plan B para la carretera nacional de habilitar avenidas colombianas. La bronca está desde el Parque Canoas, yo te lo señalo. Sí, desde el Canoas. Desde la Colonia Brisas. Ok, desde el Parque Canoas te vas, te vas, te vas y pasas Costco. Pasando Costco. Sobre todo Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas ahí. Ahí es un cuello de botella a diario, Mariana. En CFE también Luis Donaldo tenía un proyecto con CFE para ver si podían mover esa planta de electricidad y ampliar un poquito el retorno a la derecha porque sabemos que ahí también de tres carriles se vuelve uno y es un caos vial. Y también tenemos que empezar a apoyar el tema de los auxiliares viales. Porque sabemos que en la carretera nacional se hacen también carriles de contraflujo en horas pico. Sin embargo, los accidentes viales también vienen y entorpecen muchísimo la vialidad en la carretera nacional. Estamos esperando a que llegue el tránsito, a que llegue la aseguradora. Y eso hace que un besito, como le decimos coloquialmente, haga que se entorpezca muchísimo la vialidad. Y con eso podemos cambiar las normas y los reglamentos internos del municipio para que ahora sí, en el momento de que hay un accidente. Y eso también nos ayudan las cámaras en tener vigilancia y poder ver el accidente en tiempo real para que los que chocaron se muevan siempre y cuando no haya un lesionado. Oye, ahí viene lo bueno. Me echen. No, no, ahí viene lo bueno. Ah, sí. Lo que tú vas a enfrentar. Estás lista. Estoy lista. Estás lista. Estoy lista. Porque, pues, ahí viene, estás lista y lo estás haciendo bien en la campaña, pero ahí viene, es una campaña de confrontación. Ahí viene lo fuerte, hay que entrarle al toro por los cuernos. Así es. Yo no he atacado a nadie, ni pienso atacar a nadie. Sí, mi campaña va a ser de propuestas y propositiva y la verdad es que la mejor encuesta, el mejor censo lo tenemos en la calle todos los días. No ha habido una sola persona que no nos abra la puerta de su casa en los recorridos que hacemos. Nuestros pegoteos de la tarde, gracias a Dios, son una locura y en nuestras juntas vecinales en la noche nos ha ido muy, muy bien. Y, pues, bueno, eso queremos tener cercanía con la ciudadanía y no distancia, porque sabemos que ellos van a ser los mejores gestores para decirnos qué está mal, qué podemos mejorar. Y, sobre todo, como tú decías, un bache, que lo reporten en tiempo real. Ahorita tenemos una herramienta que es nuestro celular, en donde mandamos foto y queremos solución también en el momento y así va a ser. Oye, Mariana, ayer en el programa Cambios se presentaron algunas encuestas. La famosa fotografía del momento, ¿qué te dicen estas cifras a ti? Pues, te digo, la mejor encuesta para mí es la calle. Yo no sé cómo manejan las encuestas, me han mandado varias. Gracias a Dios estamos arriba y eso me da, pues, muchos ánimos también de seguirle con todo el ánimo. Pero lo mejor que estamos viviendo es en la calle. El ánimo de la gente, cómo nos reciben, cómo nos dicen del tema de capullos también me encanta. Y, pues, hay mucho, mucho que hacer en Monterrey. Mariana, ¿podemos esperar ataques mutuos en lo que resta de campaña o qué expectativa tienes? Pues, yo espero que no. Espero que cada quien se dedique a proponer. Como yo les digo en las juntas vecinales todos los días, gracias por venir, gracias por escucharnos, porque el día de hoy, pues, estamos viviendo a final de cuentas. ¿Esas juntas vecinales, de cuántas personas estás hablando? Pues, hay a veces desde 300 personas por junta vecinal. La verdad es que hemos tenido muy buenas respuestas. ¿Cuántas juntas vecinales haces en el día? Una, en la noche. En la noche, en la noche, en donde vemos las problemáticas de cada colonia, que cada una tiene distintas luminarias, parques, tema de carros que pasan muy rápido, bordos, etcétera. Y eso nos ayuda mucho también a nosotros apuntar todo y a solucionarlo, perdón, el día que entremos. Y, pues, eso es lo que estamos buscando. Yo les digo, es un proceso... Tienes buen equipo, ¿verdad? Claro, aquí están. Aquí vienen jaladores. Son nuevos. Bueno, tus dos amigas no, esas ya las conozco. Pero los otros son nuevos, ¿verdad? Jale y jale todos. Jale y jale todos. Y, bueno, pues, que escuchen las propuestas de todos y que tomen la mejor decisión que piensen para ellos, para sus familias y para su comunidad. Y que vayan a votar el próximo... 2 de junio. Que no dejen de ir a votar. Oye, el tema este de la sanción por el uso de menores en algunos promocionales, ¿qué opinión te merece? Sé que ya lo avaló, ¿verdad? La sala regional Monterrey, ¿lo van a impugnar, supongo, o qué? Pues, mira, yo siempre he sido protectora de los menores. No pienso dañar a ningún menor. Ahorita lo que estamos haciendo es que cuando salga un menor se le difumina su cara en automático. Entonces, vamos a cuidar muchísimo eso para que no vuelva a suceder. Ok. Entonces, ¿lista? ¿Lista para los debates? Lista. Van a estar buenos. Sí. ¿Viste el de anoche? Y el de anoche. ¿Viste? Yo lo vi en Milenio. Estuvo muy bueno. No, me estaba nomás checando a todos. Muy bueno. ¿Verdad? Pero estuvo muy, muy bueno. Así es. Entonces, sí estás lista para los debates. Muy lista. Y, este, y órale, entrarle, ¿verdad? Entrarle con todo. Ya estamos aquí, ¿ya qué? ¿Verdad? Muy, muy contenta. Bueno, ¿algún comentario final, Mariana? Pues, no. Gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy y a todos los que nos han abierto las puertas de su casa. Vamos a seguir recorriendo todas las colonias de Monterrey en estos cincuenta y tantos días que nos quedan. Y, bueno, pues, este 2 de junio vamos con Mariana. Ese brillo especial que tiene tu mirada, así lo vi el día de la boda con el señor gobernador. Lo vi más acentuado cuando dijeron que ibas a ser mamá y luego cuando nació Mariel. Y lo sigues teniendo, este nuevo reto. Este, te emocionan los retos. Te emocionan mucho. Pero, ¿sabes qué? Vengo muy motivada hoy porque, de verdad, el recorrido de la Alianza me dejó con el corazón roto, pero también muy motivada de que vamos a hacer muchas cosas por ayudar a la gente. ¿Qué viste en la Alianza? ¿Qué viste? Que se te quiebra la voz. Muchas niñas con discapacidad, sin atención. Vi muchas casas en las que, pues, la infraestructura no es la mejor. Muchos niños sin estar escolarizados. Muchas escuelas sin la infraestructura necesaria. Vi muchas cosas. Mucha basura que queman en las noches, que afecta a los ciudadanos, luminarias, etc. Y estaban muy contentos con el espacio que se rehabilitó de parte del gobierno del estado con el proyecto Río Vive. Entonces, digo, no manches. O sea, todo esto lo podemos hacer a mucho mayor escala y sé que les voy a cambiar la vida. Qué bueno. Ese es tu mayor compromiso. Sí, venimos muy conmovidos. Cambiarles la vida si el voto te lleva con el triunfo el próximo 2 de junio. Así es. Muchas gracias, Mariana. Al contrario. Muchas gracias. Como usted ya domina la cámara y ya domina todo, entonces mande al corte comercial. Mándele. Gracias. Gracias. Vamos al corte, regresamos. No se vayan ni le cambien.